en el Perú viernes o un saludo ya está en cuenta congelación no recuerda el señor de la cámara la Oh 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 No, 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 no. 5 por qué la salta para del orden la concha No, 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 me salía bien, ¿por qué ahora me jodí? No sé, porque me hace mucho, pero no voy a hacer frenes. Concha de tu madre. Ahora sí, ahora sí, ahora. ¡Pero la concha de tu abuelo! ¡Pero la concha de mi abuelo! ¡Pero la concha de mi abuelo! ¿Pero la concha? ¡Pero la concha de mi abuelo! ¡Pero la concha de mi abuelo! 50 2 2 3 4 7 7 7 7 7 7 8 8 8 Lleguenme si quería agarrarlo o no Pero bueno, no agarrar pero bueno Por lo menos lo tengo Creo que viene a ver Ahí También lo muerto incluso Ahí está No, no, no No, no Es que mira, no, no, no Están congeladas No, no, no No, no No, no No, no 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 Tengo que decir hace rato que no agarraba una misión, pero hace rato que no me la efectivamente. Tengo que decirte que no me la efectivamente no me la efectivamente no me la efectivamente no me la efectivamente. Tengo que decirte que no me la efectivamente no me la efectivamente no me la efectivamente no me la efectivamente. Tengo que decirte que no me la Tahüe. Ay, ¿porque? ¿Se abrió el mapa? Que está yo. Ai. me i percibe que te va a ver si se me echaron que te va a caer en mi casa Mierda esta del otro hijo de puta A ver si con explosión lo trae Mierda esta del otro hijo de puta Mierda esta del otro hijo Mierda esta del otro hijo de puta 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 Mierda este hijo de puta Mierda esta del otro hijo de puta Ahora, vamos a subirlo aquí. Se hacía una regaza, se echó. Demasió caón lo que éste hacía. Está reuniendo los materiales. Se va a resolverlo un ratito. Seguramente viene un poco más. Si, es que no hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Agir a ver si aquí está. En el chardo. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Y es que no hay que ir. un chavo va a ser vamos a hablar de que se vea que se vea algo que se vea un pan de tiro en todo allá y muchas construcciones uuuuuh Mejor de sergio ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Mothafucka!